Señor, cuando tu paz está en los en la tormenta, se siente estremecido en mi pobre corazón. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Más cuando has pasado, mi vida se me queda y 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 se ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!